Una manada de leonas ataca a un leopardo, pero llegan dos leones quizás a defender al leopardo, o no. El rey león llega, y espanta a las leonas, su hermano también lo está ayudando. Pero lo que parece una salvación para leopardo, es más que una sentencia de muerte. El león ataca al leopardo, pues al parecer está en su territorio. ¿Crees que sobrevivirá este leopardo? ¡Gracias!